Atención. Aquí está otro de los fallecidos del accidente. Qué terrible, tú eres un experto forense, hoy ha ocurrido algo asombroso. Dos trenes de la ciudad, que venían en sentido contrario, chocaron a una velocidad de 83 millas por hora, dejando un saldo de 135 heridos y 25 fallecidos. Una noche saliendo de la morgue una mujer te abordó, era la novia de uno de los hombres que pericieron en el accidente ferroviario. Ella en medio de su dolor te manifestó que había recibido varias llamadas de su prometido, todos habían abrigado la esperanza de que hubiese sobrevivido. Ella te mostró el registro de llamadas de su móvil, de acuerdo con la hora exacta del siniestro las llamadas salieron del móvil después de la hora del deceso. Tú descubriste que en total fueron 35 llamadas recibidas por los familiares y la chica antes de la recuperación de su cadáver. Tú realizaste el cálculo como forense y llegaste a la conclusión que durante 12 horas, después de la muerte de la víctima, se produjeron dichas llamadas del móvil. Durante toda tu carrera como forense jamás habías presenciado algo tan atroz, sin duda, fue el accidente de tren más mortífero en toda la historia de los Estados Unidos. Acerca de las llamadas, todo continúa siendo un misterio que aún no ha sido resuelto. Incidente, el caso Charles Peck. Su familia recibió 35 llamadas de su móvil después de su muerte, Estados Unidos, 2008. Bro, si te gustan los void memes suscribirse es una buena idea y activar la campanita ya que Youtube no suele notificarlos y no se querrán perder los estrenos del canal. Eres un reconocido periodista, tu trabajo es presentar las noticias de impacto. Siempre seleccionas material excelente, dedicas muchas horas a la investigación y hoy debes preparar la nota de alias La Peque. Comienza tu proceso de investigación, descubres que ella comenzó como servidora de compañía para los miembros del grupo criminal Los Zetas. Luego inició a trabajar con las armas y transformarse en una de las mujeres más peligrosas del narco. Te sorprendió saber que había llegado hasta las filas de Los Zetas porque se convirtió en su madre a los 15 años y se prostituyó para poder alimentar a su hijo. Lo cierto es que llegaste a un punto de la investigación que te dejó asombrado, el perfil criminal de esta mujer te lava la sangre. Lo que hacía con sus víctimas era aterrador, ella declaró a la policía que disfrutaba de mutilarlas y realizar todo tipo de actos sangrientos con ellas. La Peque usaba parte de los cuerpos de sus víctimas ya fallecidas para darse placer e incluso se bañaba y bebía su sangre. A pesar de su rostro inocente, la policía descubrió que ella acabó específicamente con la vida de cinco hombres. Querías obtener información acerca de su personalidad, estalque a sus redes sociales y pudiste notar que era muy activa en ellas. La Peque disfrutaba de dejarse ver en sus redes con sus armas, luciendo como una mujer poderosa, adinerada y triunfadora. Finalmente fue capturada a los 28 años, según lo que pudiste leer ella manifestaba que había aprendido la lección y que al salir no repetiría los mismos errores. Incidente, el caso de alias La Peque, Sicaría de los Zetas, México, 2016. Eres un padre de familia muy responsable, tienes un hijo y una esposa geniales. Trabajas muchas horas al día y deseas darle lo mejor a ambos. Últimamente han surgido muchos gastos y adquiriste una serie de deudas que debías pagar pronto. Tú pertenecías a un cártel de tráfico muy peligroso desde hace algunos años, a pesar de ganar buenas sumas dinero no era suficiente. Una tarde recibiste la llamada de un sujeto que pertenecía a un cártel rival, te propuso pagarte mucho dinero a cambio de información. Al inicio dudaste pero luego de reflexionar varios días, aceptaste la propuesta a pesar de poner en riesgo tu vida y la de tu familia. Uno de tus compañeros observó que tu actitud era distinta desde hace algunas semanas. Siempre estabas recibiendo llamadas extrañas. Cuando tu compañero se percató de que estabas vendiendo información delicada y confidencial al cártel enemigo, informó a los jefes. Habías traicionado su confianza, eras un traidor y la información que habías revelado entorpecía las próximas operaciones del cártel. Aquella tarde estabas con tu hijo, tus jefes dieron la orden de que ambos fueran secuestrados y llevados a un lugar apartado. Cuando estaban en el sitio los sujetos los vendaron, amarraron y comenzaron a insultarte por haber traicionado al cártel. De inmediato comenzaron a grabar unos de los peores y más atroces tormentos a ti y a tu hijo, quien gritaba de forma desguerradora. Incidente, el terrible video de Nomerqui, Michoacán, México, 2018. Eres un hombre de 30 años, llevas 5 años de casado pero últimamente todo va mal con tu esposa. Comenzaste una relación con tu mejor amiga, esa relación secreta iba genial. Hoy decidiste hacer algo distinto con tu amante así que la invitaste al cine ya que a ella le encantaba ver películas. La llevarías a la cineteca, un lugar donde solo se proyectaban la clase de películas que llamaban su atención. Quedaste de pasar por ella al salir del trabajo, lo menos que querías hacer era llegar a casa y discutir como siempre con tu esposa. Una vez en la cineteca, comenzó la proyección de la película y tú junto a tu amante estaban de lo mejor disfrutando de la película. De pronto sentiste un olor muy fuerte a objetos quemados, le preguntaste a tu amiga si también lo percibía. Ella te dijo que sí, sin embargo no le tomaron mucha importancia. De pronto se escuchó una gran explosión, se trataba de un voraz incendio. En este lugar se encontraba una gran bóveda donde se guardaban todos los rollos cinematográficos. Tres explosiones en total se escucharon, el humo no dejaba ver nada. Unas 16 horas en total fueron necesarias para que los bomberos sofocaran aquel terrible incendio que se rumora, fue provocado por el gobierno para eliminar archivos comprometedores. Incidente, el misterioso incendio de la Cineteca Nacional y su oscuro secreto, México, 1982. Vaya, gracias y felicidades por llegar hasta acá, comenta cuál fue tu incidente favorito y si los void memes te gustan, suscribirse no es una mala idea, recuerden cumplir la meta de likes. Yo soy Ger y nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.